Perdóname por favor, pero si tenés entre 15 y 18 años, necesitas saber algo. Si no, apretás este botón y seguís con tu video. Bien ahí, te quedaste, somos nosotros. ¿Viste que hace poco salió eso que a los 16 años si querés podés votar? Vos, yo, todos. Pará, tranquilo, si querés dije, si no, no. Entonces ponele que querés. Porque querés decidir quién te va a gobernar, o porque querés hacer algo bien por tu país, por lo que quieras. Y llega ese día, te levantás temprano, repatriota, tipo adulto, y de repente vas a votar y te dicen, no, nene, con este documento no entras ni un pelotero. Malísima. Bueno, ¿ves? A eso quería llegar. Es que antes del 16 tenés que renovar el documento. Epa, no la sabías. Fijate, tu documento todavía tiene la foto de un nene. Y el tema es que si no lo renovás, chao, fuiste, no podés votar. Ahora el trámite es re fácil. Antes no sabés lo que era. ¿No me creés? Preguntale a tu viejo. Es más, si tocas este botón, entras a una página donde te explican todo. Bueno, che, era eso nada más. Gracias, seguí con tus videos. Pero acordate, cocodrilo que se duerme es cartera. Chao.